Mucho más claro, mucho más nítido. Que factura política del cantó Guaquillas. Una valla que anuncia. Que aquí está el lugar que representa a Guaquillas. Desde los conceptos... ¿Cuántos días ya tiene que usted ha asumido esta responsabilidad? Bueno, para hoy, 15 de junio, son 15 días que usted no se hace. ¿Aproximadamente? Sí, aproximadamente. ¿Usted en estos momentos está informándose de la responsabilidad y así mismo también para con mucho deseo y con mucha voluntad asumir ese deber? Por supuesto. El Gobierno Nacional a través de su proyecto político trata de velar por el bien común de toda la gente con equidad y justicia social. Un proyecto político que beneficia a los sectores más generales, los sectores que nunca han sido tomados en cuenta. No son personas que por el largo de los años de la patraca de nuestro querido Ecuador no han sido considerados, han sido invisibilizados. Y gracias ahora a nuestro presidente Rafael Correa, estos grupos tienen derechos, tienen más participación. ¿Qué tal como es que tenga que agregarle como símbolo de esperanza a la comunidad guaquiliense? Bueno, el reto es grande. Desde la Jefatura Política se me ha encomendado lo que es organizar, coordinar programas, proyectos de orden de nivel nacional a través de la gobernación, bien dirigida por nuestro gobernador Carlos Víctor Sembrano. Pues tengo que coordinar con las instituciones públicas, con los servicios de Estado, para brindar una calidad de atención. Atar cualquier asunto, cualquier tema, en cualquier momento que se me requiera, para mí no hay horario, ni calendario. Yo soy una amiga más, que está al servicio de la comunidad en todo lo que sea dentro de mis funciones, mi competencia, y yo les pueda brindar a mi hermano amigo. ¿De qué manera la Comisaría Nacional de Policía trabajará en coordinación con la Jefatura Política? Ya hemos coordinado con la señora Jefatura Política, la licenciada Mayra Ramírez, con la cual ya estamos planificando y planificamos semanalmente, iniciando el día martes, con la planificación de los cooperativos, control y seguridad. Incluso estamos haciendo asambleas ciudadanas, en las cuales la predisposición y esa coordinación es muy buena con la compañera Jefatura Política, con la cual estamos dispuestos a trabajar, a dar todo de nosotros, en bien de la seguridad ciudadana de nuestro pueblo.